Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario y señores, después de la buena noticia que hemos tenido el día de ayer con respecto a que Pedro Castillo se quedó sin la posibilidad de formar el socialismo en el Perú, de crear el socialismo que tanto anhela la gente que lo rodea él mismo y todas las personas que quieren vivir a costa de nuestros impuestos. Porque el socialismo, recordemos, es expandir el Estado hacia todos los lugares posibles y que lo controle absolutamente todo. Y para controlarlo absolutamente todo se necesita gente trabajando en el Estado, quitarlos del sector privado y mandarlos al Estado. Y así viven a costa de nuestro dinero. Y como el Estado es gigante, necesita muchos recursos. Y adivina a quién le van a robar todo esto. Exactamente a ti. Por eso en los países socialistas hay tanta pobreza, porque el Estado absorbe toda la riqueza y el Estado te promete que lo va a repartir equitativamente entre todos. Pero como es económicamente imposible que el Estado reparta por igual a todo el mundo, entonces fracasa. El fracaso del socialismo es el fracaso del Estado. No es en sí el sistema, que también es un desastre, pero el fracaso del socialismo, para aquellos que somos libertarios, lo sabemos, es el fracaso del Estado. Y cuando el Estado intenta realizar políticas públicas, fracasa, crea nuevas divisiones, nuevos errores y tiene que intervenir más. Y obviamente en esa intervención genera nuevos errores y así, y así, y así. El Estado no sirve ni para seguridad, ni para justicia, ni para salud, ni para educación. Y lo vemos constantemente en el Perú. Para eso revisar este texto, este libro de Friedrich von Hayek, llamado Camino de Servidumbre, donde explica más todo esto que ya estoy desgranando. Pero ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, vamos a hablar un poco más de teoría. Este video va a ser un poco más filosófico. Así que te recomiendo que le des like y lo compartas por todos lados, para que más personas se enteren de lo que es un verdadero socialista. De lo que ha dicho Vladimir Serrón, que debería ser un escándalo. Pero como siempre, la televisión solamente da basura y no informa con la verdad a la gente. Por eso te pido que en esta lucha colaboramos todos. ¿Y cómo puedes colaborar tú? Bueno, dando like, compartiendo, poniéndolo en tus grupos. Porque esto es increíble que alguien que es dueño del partido que está ahorita en el poder, diga prácticamente que hay que dar un golpe de estado. Un golpe o hacer una revolución armada, como se hizo en la Unión Soviética, como se hizo en Cuba. Y tomar el poder por la fuerza. Es un escándalo y sería un escándalo en cualquier país del mundo. Pero como estamos en Perú y a la gente no le interesa este tipo de temas, pues pasa por agua tibia. Por eso existen canales como este, que encima de darte la noticia, te explican por qué las cosas son así. Eso se llama teoría y filosofía política y es lo que intento aportar día a día en este canal. Y tener gente culta, educada y que sepa que el socialismo es malo, pero también sepa por qué el socialismo es malo. Es muy diferente saber solamente que el socialismo es malo, que los políticos de derecha en el Perú saben que es malo. Pero como no saben en qué consiste, ni qué dicen los socialistas, ni se han leído nada de lo que ellos escriben, pues muchas políticas públicas que ellos proponen, la derecha en el Perú, son socialistas, son estatistas. Involucran al Estado y por eso fracasen y por eso estamos como estamos. Entonces ahí tienes lo que debes hacer. También te pido que te suscribas, que es totalmente gratis. Y recuerda también que vas a tener un link a mi Patreon en un comentario fijado en la caja de comentarios. Y también vas a tener un botón que dice unirse al costo del botón de suscripción, para que así te puedas unir a la comunidad del canal y obtengas beneficios exclusivos. Y ahora sí, vamos a empezar con esta explicación que creo que en YouTube Perú sobre este tema no la vas a tener en ningún otro lado y creo que va a ser sumamente educativo que lo puedas escuchar. Para empezar, ¿qué es lo que ha dicho Vladimir Serrón? Bueno, esto es lo que ha dicho. El Congreso de la República está restringiendo al pueblo el derecho al referéndum, eliminando de esa forma el camino pacífico hacia la nueva constitución y aperturando la válvula del camino violento. Marx siempre tuvo razón. La lucha de clases es el motor de la historia. Esto prácticamente es un mensaje de violencia y que van a utilizar, pueden, mejor dicho, utilizar la violencia para tomar el poder y obligarnos a todos a vivir en la basura del sistema que ellos proponen, que es la esclavitud. Que el Estado nos diga qué hacer, qué producir, qué consumir, qué decir, qué poder decir. O sea, cuando tú, por ejemplo, quieres emprender un negocio y no lo puedes emprender libremente y tienes que pedirle permiso a alguien, en este caso el Estado, tú ya no eres libre, básicamente. Y para hacer todo lo que tú quieras, tienes que pedir un permiso a alguien, entonces ya no eres libre. ¿Y qué es lo que pone Serrón? Pone toda la razón al partido. Toda, no en este matiz, no. Todo. Entonces él suscribe abiertamente las palabras de Perú Libre y también se convierten en las palabras de Vladimir Serrón. Y qué más que decir que este Vladimir Serrón lo ponen como imagen principal sobre estas palabras. Y él obviamente le da toda la razón. Creo que que suscriba y que apoye las palabras de Perú Libre, Vladimir Serrón está más que descontado. Y obviamente estas expresiones son antidemocráticas y violentistas. Pero ahora viene acá lo que nadie te explica. ¿Por qué él pone eso? ¿Qué dijo Karl Marx? Bueno, Karl Marx en el manifiesto comunista, en la última página, dijo estas palabras para que ustedes entiendan lo que es un comunista. Bueno, ¿qué es lo que dice Karl Marx, el creador del socialismo científico? Científico, que científico no tiene nada. Está más rebatido ese libro que por 10.000 autores y cualquiera que sea comunista en el siglo XXI es que no se entera absolutamente de nada. Es un analfabeto económico, etcétera. Que dice básicamente lo siguiente. Los comunistas consideran indigno de ellos disimular sus ideas y propósitos. Declaran abiertamente que sus fines sólo pueden lograrse por la subversión violenta de todo el orden social existente. En otras palabras, que los comunistas sólo pueden tomar el poder mediante la violencia, mediante la revolución, mediante el terruquismo. Ya pueden temblar las clases dominantes ante una revolución comunista. Bueno, básicamente por eso ellos dicen que hay que seguir el camino de Marx, que es un camino violento de básicamente eliminar a todas las personas para alcanzar el poder. Y no sólo eso, sino que una vez alcanzado en el poder, y esto lo dice Lenin, se tiene que eliminar a todas las personas que piensen distinto. Se hace una dictadura, la dictadura del proletariado, que ellos lo describen como democracia para las personas que los apoyan y dictadura para los burgueses. ¿Y qué es un burgués? Supuestamente todo aquel que tiene un emprendimiento, una fábrica, ya sea grande o pequeña, dice propiedad de medios de producción. Entonces ahí los van a básicamente eliminar. Y obviamente esa gente, la mayoría tiene familia. Y sí, obviamente su familia lo va a apoyar. Entonces van a tener que eliminar a él y a su familia. Y esa familia tiene amigos y obviamente lo van a apoyar. Y obviamente así se hace una masacre a toda la población. Porque indirecta o directamente están vinculadas unos con otros. Es obvio. Por eso las revoluciones tal han terminado siempre en sangre. Y por supuesto, ¿qué es lo que yo digo? Que obviamente esto es sumamente malo y sumamente peligroso. Y más gente debe estar alerta. Por eso te pedí que lo compartas. Para que más personas se den cuenta de lo que se está gestando. Y no solo eso, señores. Ya está bien. Ellos son la amenaza y tal. ¿Qué propone un libertario y qué es lo que yo defiendo en este canal? Bueno, una alternativa de oposición distinta a todas aquellas que han estado a lo largo de estos 30 años desde la constitución de 1993. Yo critico mucho a la derecha en el Perú porque muchos de sus proyectos apoyan y sirven y son piezas funcionales al estatismo. Porque en sus planes de gobierno, como por ejemplo de López Aliaga, de Keiko Fujimori, de Hernando Soto, tienen muchas medidas en las cuales el Estado participa y por supuesto le hacen un favor a ellos. Porque encima lo venden como si fuera eso el libre mercado cuando es participación del Estado. Y cuando entra el Estado o se termina el mercado, fracasan y después le echan la culpa a los libertarios. No, por eso yo los critico. Porque sus soluciones no es que yo los odie. Sus soluciones son funcionales a la izquierda. Son funcionales al Estado. No se dan cuenta del monstruo que es el Estado y por eso lo quieren utilizar. Por eso proponen subir los presupuestos en educación, salud, más obra pública, que eso es indirectamente más impuestos, más concesiones, empresas privadas monopólicas, no atacar a los monopolios, etc. Por eso los critico. Y ellos obviamente no quieren aceptar eso y me critican a mí. Me dicen vendí, etc. Pero señores, yo tengo que ser sincero. Es más, Rodbar ya le pasaba esto en la etapa del Rodbar bueno, porque después Rodbar, que es uno de los padres del libertarismo, tiene una decadencia intelectual que ya hablaremos en otra oportunidad. Pero bueno, ¿qué decía Rodbar? Bueno, miren lo que decía Rodbar en su libro El Manifiesto Libertario, que lo vas a tener en PDF abajo. El contexto histórico ilustra un punto que a menudo se pasa por alto. El libertarianismo moderno no nació como reacción al socialismo o a la izquierda, aunque sin duda antiizquierdista, que es la posición que yo tengo, libertario. Pero te está diciendo acá que el libertarianismo moderno, los liberalismos modernos, el libertarismo moderno no nació como reacción al socialismo o a la izquierda, aunque sin duda es antiizquierdista, que es generalmente como se utiliza el término, y antisocialista, obviamente. En lugar de eso, el libertarianismo en el contexto histórico estadounidense, y también yo a esto le agrego, también en las etapas posteriores, apareció como respuesta al estatismo del conservadurismo y su veneración a la planificación central. Eso es lo que nosotros debemos entender. Por eso es que yo los critico y ellos, al yo criticarlos, obviamente me odian y me dicen que estoy siendo funcional a la izquierda, pero los que proponen más Estado son los funcionales a la izquierda. Por eso yo los critico, por eso creo que no son solución a nada. Creo que son una continuación de la decadencia en la cual nos hemos metido. Y eso es por eso que quiero que ustedes despierten, que mis críticas a la derecha no son porque los odie, sino porque de verdad te promueven al Estado y eso nos va a costar caro. Porque si en el 2026 llega una opción de la derecha de Perú, no va a mejorar si sustancialmente la economía del país. Va a mejorar, pero en otros puntos va a empeorar y le va a dar más razones a la izquierda para volver a tomar al poder en 2031. ¿Por qué? Porque sustancialmente no vamos a tener un cambio de vida. Se van a continuar con los monopolios, se van a continuar con el gasto público, se van a aumentar los impuestos, las regulaciones de repente no crecen, pero se van a mantener con el tiempo, entonces va a haber una decadencia. Entonces esto es lo que nosotros debemos atacar. Y obviamente también sobre, me preguntaron también si este proyecto de ley restringe el derecho a la participación ciudadana. Y en parte sí, la victoria que hemos tenido contra Pedro Castillo nos ha costado algo. ¿Que esta constitución merece ser reformada en muchos aspectos? Sí, por supuesto, pero para que esa reforma ocurra a partir de ahora, el Congreso va a decidir si ocurre o no. En la práctica ellos van a tener la última palabra. Esto ahorita es beneficioso por el gobierno actual, pero cuando pase este gobierno y entre otro gobierno al Estado, va a ser algo perjudicial, porque esta constitución sí o sí merece ser reformada para dar más libertades al pueblo, entre comillas. Aunque sea un oxímono, pero bueno, entre comillas para simplificar el asunto. Y ahora sí, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si has llegado hasta acá, ya has entendido el mensaje. Te vamos a decir una palabra, ya hicimos Spooner. Para las personas que hayan llegado hasta acá, pueden comentar la palabra Herbert Spencer. Así más o menos sabré las personas que han llegado hasta acá. Entonces comenta Herbert Spencer. Si no sabes cómo se escribe, lo puedes buscar en Google. Herbert Spencer. Y coméntame algo. Y yo trataré de responderte con más razón a esas personas que han llegado hasta el final. Y ahora sí, muchísimas gracias. Y nos estamos viendo en el próximo programa. Recuerden compartirlo. Un saludo. Y hasta pronto.